hola a todos en kioscos chicas y chicos los regalos de las revistas del mes de agosto los mensuales aquí estamos viendo la revista el con los bolsitos que traían a juego con los bolsos que venían vale ahí estáis viendo los cuatro modelos que trae la telva ha venido con todos los bolsitos veis ahí en amarillo los de rayitas en verde en fin todos los que vienen arriba ahí lo veis a ver al precio de 6.95 chicas la boga todavía y les quedan les queda no las venden pero es que depende del sitio reciben más o menos está 8 euros que trae con un producto de caudal y ya lo digo la clara que tenía que venir con haber no visto la pequeña y que tenía que venir con los anuncios que venía con los ventiladores pero bueno está el agua mal que yo la estoy cogiendo digo pero yo creo que la de mes pasa efectivamente esta es la del mes pasado vale pero que todavía la tienen porque no la han retirado al no haberles llegado la woman de este mes la cosmopolitan ahí la tienen también chica es la misma porque es bimensual y aquí tenemos la saber vivir y cuerpo y mente veis cuerpo y mente que viene con esta viajes maravillas cercanas ahí lo estáis viendo he cogido todo lo que os he podido coger porque a ver no están en mi sitio pues me cuesta más trabajo la el pequeña que viene con con el ser un vale luego lo enseño dentro del vídeo que más todas estas son la burda la patrones para vestidos costura esta que viene que me ha hecho mucha gracia porque viene un vídeo explicativo de ese vestido que lleva la niña por si tenéis nietos o tenéis algo y queréis hacerle alguna cosita las de katia también están muy bien muy la explican muy bien también suelen ser de punto bolso y accesorios de password que más esta que es la de ana de punto de cruz esta es la de labores esta es la misma que el mes pasado todavía no ha llegado y de creativa aquí tenían veis costureros con encanto no he preguntado porque iba un poquito de prisa pero lo tengo que volver a mirar había bastantes de creativa de estas llegó allí que cogí yo de ganchillo vale pero estos costureros son muy bonitos creo que es de password vale que en cada sitio una cosa ya no estamos viendo vamos a ver el saber cocinar a 6 euros con tapas este es un pack de labores que el de labores no es actual es de 10 euros y nos cuesta 5 euros la revista patrones y la de labores este es el patrones normal 60 modelos fáciles a 6 euros y luego a 10 euros las que son pack de 2 así seguro la de saber cocinar pinchos montaditos cuazolitas en fin estos son que vienen con ya lo veis lo que son aperitivos tapas y aperitivos y recetas para compartir aquí os pongo un poquito lo que tenía y porque muchos me habéis dicho que queréis ver las colecciones que no saldrán las nuevas hasta finales de agosto primero de septiembre estas son colecciones que bueno pues que siguen su curso como yo digo pero que iniciaron el año anterior o normalmente son números que atrasados vale o a ver que no son los primeros la revista viajar ahí lo veis con lo mismo disfruta del verano casas de campo con los arroces las muy interesantes que también me las pedí muchas lo que yo he visto aquí a 5 con 99 promoción especial ahí la vez una y ahí que detrás es que está la otra hay que no lo podía coger estas son por 6 con 99 muy historia y muy muy historia muy interesante no lo sé y lo veis a ver este es otro sitio donde ir a ver si tenían la woman y no estaba la el estaba esta woman que es bueno del mes pasado con el producto de la pres y este que a lo mejor corresponden los bolsitos corresponden a los mismos esperaros un momento que os voy a poner a ver si puedo no bueno pues estos son no no corresponden no corresponden son diferentes estos bolsos a los que venían no no corresponde y bueno os he vuelto a coger la mía porque aquí había bastantes revistas semanales mirar aquí está en verde pero ya os digo ya lo enseñé a mí me parece un tropo la espalda queda totalmente al aire es decir que no cubre prácticamente nada yo me lo pondría si lo tenéis como un a ver con un pareo normal más que como un vestido pareo vale como nos ponemos siempre un pareo no quedaría mejor y bueno tiene mucho si quiero bueno chicas pues ya habéis visto se ha puesto todo lo que ha venido aquí la woman no ha venido pero por ha visto trae bolsas y la pequeñita pues no lo sé vale será dependiendo de los sitios por meter una cosa u otra la mary claire que viene más tarde pues tampoco lo sabemos vamos a ver he cogido la de regalo beauty 350 la el de estos ser un renovador vale es este veis es este el de estos es un ser un renovador para la cara me parece a mí y bueno ahí tenemos para el código de para meternos dentro ahí nos explique qué es lo que es después me meteré a ver qué nos dice son 30 mililitros que es lo que es cualquier ser un parece pequeñito pero si son 30 todos los ser un son 30 que nos puede costar unos 10 o 10 y pico preciente al público salió por 350 pues bueno salimos ganando portada del pequeña la del grande ya la habréis visto que viene con los bolsitos yo como no me cogí de esos bolsos no sabéis que la boga y se le he cogido y bueno pues los contenidos y tal así os pongo un poquito que veáis pero trae el gourmet para que compres la gourmet la decoración en fin pero luego yo no le he visto que anuncie el regalo veremos para el próximo mes por supuesto muestra ninguna y luego que he hecho pues que como me ha gustado la telva era la me gustaba junto con la goma pues me ha cogido mirar los dos bolsitos chicas os voy a enseñar uno para y la telva que es esta y os voy a enseñar un poquito por si la queréis ver por dentro que acabo de comer y digo voy a hacerles esto en un momento porque lo tengáis vale pero que acabo de comer y entonces pues estoy deseando descansar veis tienen también una sección de libros que estaba muy bien estos libros deben estar bien bueno pues creo que la telva viene muy bien este mes creo que es viene muy completita con muchas cositas chicas y me gusta la he visto por encima lo que no he visto ha sido los bolsitos que vamos a abrir por ejemplo este me he cogido porque me han gustado este por ejemplo que yo dije que era muy bonito a mí me encantaba mirar el estampado tiene más bonito es que me encanta y luego este también es bonito también es bonito es diferente también es bonita y digo mira los otros me gustaban menos voy a abrir este chicas voy a abrir esta vez que pues éste es así es así de plastiquito las asas son de tela así como desde la rizada diríamos como un poquito de toalla o algo así vale y y es plástico aquí nos pone la marca y no sé qué marca la que a quien le haya hecho los de la marca suya yo lo voy a abrir para que veáis la capacidad las tengas más bien diría yo que es como más bien como necesito vale veis es así de plastiquito es mono que se puede llevar incluso como un bolso porque mono sí si queréis además tiene capacidad pero que sepa es que es plástico ahora está plastificado no es plástico mira la parte de fuera es muy bonita luego esto no esto es tela vale y la parte de dentro pues viene igual viene así en plastificada y con la cremallera pues a contraste igual que las pues las asas entonces yo lo utilizaría más como necesario aunque ya os digo como bolso si lo queréis también se puede utilizar tiene capacidad mirar la capacidad que tiene aquí la veis por aquí veis la capacidad y es mono como bolsa como bolso como decía como lo queráis utilizar la verdad que el mono son los que me han me han gustado este y este vale este es igual no lo abro porque es igual pero a mí me gusta por ejemplo más este estampadito y es igual es a ver sólo puede abrir vale lo que pasa que el estampado por ejemplo a mí me gusta más es igual plástico está o plástico yo creo que es como un plástico diríamos menos que mono es con esta es en moradito veis y esta es en naranjita van a tono y luego van igual las cremalleras o sea que va todo a conjunto y por dentro es totalmente diáfano y va pues si se mancha es más bien necesario yo lo veo más como necesario pero vamos que si lo queréis poner como bolso nadie porque por dentro es que no se va a ver chicas es que se va a ver por fuera seguir poneros como un bolsito porque vayáis así con algo naranjita y tal lo podéis utilizar también son muy monos y luego por dentro lo que pasa que bueno pues nada si se ensucia lo podéis lavar con un con un pañito por dentro y por fuera le pasáis un pañito y queda la marigurio esos son monos bueno pues estos igual la capacidad son iguales lo único que cambia pues es como son vale estos dos son los que me han me han gustado y yo pues por el precio que tienen chica luego sabéis que cojo de mercadona que cojan fin y me han gustado mucho digo pues mira me los llevo y ya está bueno pues estas han sido mis compras más la vogue más lo que os he enseñado en todos los y el recorrido que os he hecho de vamos a ver de todo lo que es son las revistas de todos he cogido de labores todo lo que tenía a día de hoy aquí en fungero las chicas que es donde estoy ya digo la goma la que no ha llegado entonces no os puedo decir os voy a poner los bolsos que si me han mandado que en otros sitios han ido con los bolsos pero aquí la grande y la pequeña parece ser que en cada sitio hago con una cosa no lo sé bueno pues nada más esto es lo que hay yo ya os digo me he cogido estas dos me he cogido también de la vogue y me he cogido la él me he cogido la a ver lo que si es verdad que nos venía la clara que nos decía que no que no ha venido con ocho euros con lo de caudal y que muy bien todo lo que quieras pero yo por ocho euros chicas te compro lo que a mí me dé la gana si os lo digo porque el de caudal y venía unas aplastadas otra en fin que no venía con él con el ventilador que prometió la segunda vez que nos deja tirados así que bueno habrá que mirarlo la próxima vez aunque bueno son ellos o sea son las propias revistas las que lo anuncian no lo anunciamos nadie según nos dicen las revistas y lo decimos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado sobre todo que ya muchas habréis cogido y si no pues que os ayude a coger vuestras cositas que lo importante y bueno que si nada más que deciros que se gustan este tipo de vídeo me deis un like un like os suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo y que me compartes con vuestras redes sociales y amistades os mando muchísimos besos os quiero muchísimo lo siguiente y bueno que a ver si nos podemos ver en un próximo vídeo por lo menos que tengáis todo esto y chicos y chicas hasta pronto